El tango guanchero no lo sabía yo, sino el de Chaibero que me lo enseñó. El tango guanchero no lo sabía yo, sino el de Chaibero que me lo enseñó. Con el tiririri, con el tirirá, con el tiririri, con el tirirá. El tango guanchero bien bueno que va, con el tiririri, con el tirirá. Arriba el teide, abajo la mar, en medio la guancha junto al pinar. Arriba el teide, abajo la mar, en medio la guancha junto al pinar. Con el tiririri, con el tiririri, con el tiririri, con el tiririri, el tango guanchero bien bueno que va, con el tiririri, con el tiririri. Para el co del alto va el señor Canuto, la burra cargada vaya a par de bruto. Para el co del alto va el señor Canuto, la burra cargada vaya a par de bruto. Con el tiririri, con el tiririri, con el tiririri, el tango guanchero bien bueno que va, con el tiririri, con el tiririri. El tango guanchero bien bueno que va, con el tiririri, con el tiririri, con el tiririri. Con el tiririri, con el tiririri, el tango guanchero bien bueno que va, con el tiririri, con el tiririri. Un abrazo, abrazo.